Hoy veremos como el profesor crea una criptomoneda que lo hace millonario, pero como es muy infeliz, el buen Homero lo hace parte de la banda, y juntos disfrutan de su fortuna, el pedo es que el señor Montgomery hará todo lo posible para terminar con su riqueza, así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos... Frink Coin Esta historia inicia por la noche, en la institución Lenteja, Liz está contenta, porque por fin tiene un restaurante vegano, a Homero le llevan su comida a la mesa, él les dice que puede comer lo que sea que tenga ojos, Bar le pregunta a sus padres que si por qué tratan bien a Lisa, y resulta que es, porque ella debe escribir un ensayo sobre la persona más interesante que conoce, el caso es que sus padres se pelean por ser elegidos, ella le responde que lo ha pensado mucho, y ha decidido que escribirá sobre el Dr. Frink, el científico de Springfield, ya que ha dedicado su vida a mejorar el mundo, ahora pasamos a la universidad de Springfield, el profesor recibe la visita de Lisa, ella le da las gracias por permitirle escribir sobre él, le pregunta que si como fue que inició con la ciencia, y se viene un recuerdo, Resulta que sus padres siempre estaban ocupados con la química, por lo que él tenía que hacer berrinches, para que le hicieran caso, el tiempo pasó, y nunca fue querido por su mala suerte, aunque dice que eso está a punto de cambiar, ya que está elaborando su propia criptomoneda, Lisa le pregunta que si que diablo es esa cosa, él prende el televisor, y se viene la explicación, resulta que la criptomoneda, es dinero digitalizado, que se puede gastar en lo que sea, aunque solo es un archivo y no billete, Ni idea no le queda clara a Lisa, el doctor le dice, que hará los Frinkois, y eso lo volverá rico, justo al día siguiente, hacen una rueda de prensa sobre la moneda, y nos enteramos que fue calificada, como el dinero más estable, venciendo al oro, al yen chino, e incluso a los dólares, a lo lejos el señor Montgomery se encabrona, ya que no quiere que haya otro millonario, Smither explica que son las criptomonedas, y resulta que Montgomery ya no es el más rico de la ciudad, sino es el doctor Frank, ahora pasamos con él el siguiente día, Lisa le pregunta, que si como la pasa con su fama y riqueza, le responde que se ha gastado 10 millones pagando préstamos, pero que aún le queda mucho, aunque aún así se siente vacío, Lisa le dice que ahora tiene que ver por él, él le responde que siempre ha querido un bolígrafo de 4 colores, lo malo es que el que él creó no sirve, y como se harta de su compañera, decide renunciar, ahora pasamos con el buen Homero, él le dice a Moe, que Lisa se ofreció a pagar su cuenta, por suerte el cantinero aceptó a criptomonedas, y resulta que ahora el profesor, vive en una gran y hermosa mansión, donde Lisa llega a visitarlo, ahora pasamos con la familia Simpson, Lisa les dice que Frank está muy triste, Homero le dice que está bien pendejo, que como puede estar triste alguien tan rico, Lisa le responde que el dinero no importa, lo mejor son los amigos, así que Homero se ofrece a llevarlo con Moe, ya que sus cuñadas llegarán, pasamos a la taberna, Homero le pregunta si pueden convivir con ellos, le responde que están jugando trivia, y resulta que el profesor es un genio para eso, y así son buenos amigos, por otro lado el segundo hombre más rico, está bien encabronado, Smither le dice que para que vuelva a ser el número uno, ha conseguido a los mejores matemáticos y criptógrafos, y van a desarrollar su propia moneda, igual tiene un grupo de trabajadores programadores, Montgomery les grita que se pongan las pilas, que deben hacerlo rico, y bueno se enteramos que Smither, está enojado todo el tiempo con Montgomery, por eso lleva terapia, y tiene que tomar medicamentos, ahora pasamos con el profesor, quien se divierte en la taberna, él les dice que está tan feliz, que llevará a sus mejores amigos a los mejores lugares de Springfield, y así comienza la aventura, después de todo eso, vemos que Montgomery regaña, a los inútiles de sus trabajadores, dicen que no pueden crear una moneda como la del profesor, aunque encontraron una solución, si logran resolver esa ecuación, las criptomonedas tendrán el valor de cero, lo malo es que tardaría 90 años en lograrlo, y el señor Montgomery los encadena, por otro lado el profesor, disfruta de la buena vida con sus amigos, en eso llega el señor Montgomery en helicóptero, lo invita a tomar champaña, le dice que esos chicos no son sus verdaderos amigos, que realmente no le agrada a nadie, que solo lo quieren por su dinero, lo malo es que le cree, al día siguiente lo visita Lisa, le dice que está triste porque no tiene amigos, ella le responde que Montgomery es una víbora mentirosa, que no le haga caso a ese viejo pendejo, mientras que el viejo, deja la operación en la plaza para que alguien la resuelva, la gente se acerca, pero dicen que ahí todos son estúpidos, que nadie podrá resolverlo, por otro lado el profesor, va a la taberna a ver si realmente tiene amigos, él les dice que no tiene boletos premium para salir, así que ellos los mandan al carajo, luego invita a cenar a otro par, lo malo es que se niegan a cooperar con la cuenta, y así ha comprobado que no tiene amigos, esa noche vemos que alguien resolvió el problema, todo Springfield ha llegado a verlo, el nuevo millonario está arruinado, y resulta que quien lo logró, fue el mismísimo profesor, Lisa lo cuestiona por haberlo hecho, pero resulta que a él no le importa el dinero, y le dice a la fastidiosa de Lisa, que ella es su única y mejor amiga, que no necesita de nadie, al día siguiente regresa a su vieja oficina, dice que ha perdido mil millones de dólares, pero lo mejor, es que su compañera lo recibe con unos buenos besotes, algo bueno salió de todo, y con el señor Montgomery soñando que sigue siendo millonario, termina esta entretenida historia.